El petróleo, José Toro Jari José, ¿cómo estás? ¿Me copias? Leopoldo, ¿qué voy a conversar contigo? No sé si me estás viendo porque tengo algún problema conmigo. No, no, te copio bien, te copio bien. Ok, perfecto. ¿Te veo bien? Yo estoy a tu orden. Ok. José, hoy hay encuestas que aparecen, una encuesta de Crisis Venezuela, que nos habla de la radiografía del país, servicio eléctrico, el servicio de agua, el servicio de transporte público, el suministro de alimentos, el suministro de gasolina, el abastecimiento de gas. Son unas cifras que jamás imaginamos que Venezuela pudiera llegar a alcanzar. Pero además, lo que llama poderosamente la atención es el desastre de la industria petrolera nuestra. Es decir, como nunca hemos llegado a tener la industria petrolera. Y además, con derrames que han contaminado una de las principales riquezas naturales nuestras. Es decir, es todo lo peor que podía ocurrir. ¿Qué está pasando? Esa es la ausencia de gente preparada, el manejo de qué. Bueno, claro, cuando mirar el problema es que, de acuerdo con lo que estamos produciendo algo así como 330.000 barriles diarios. Eso es lo que produce Venezuela en 1934. Lo que pasa es que en 1934 éramos 3,4 millones de habitantes y hoy somos 28 millones de habitantes. Si nosotros vemos cuánto le toca, per cápita, digamos, de esa producción, a cada venezolano le toca 0,01 barriles. Y además, es que esa producción petrolera, pues, buena parte va a Cuba, buena parte… Eso es un verdadero desastre. Las refineras venezolanas están paralizadas. Es cierto. En 1934 en Venezuela no había ninguna refinería porque a Juan Vicente Gómez no le gustaban las concentraciones de obreros y no permitía la instalación de refinería en Venezuela. Hoy estamos llegando a lo mismo que ocurrió en 1934. Tenemos unas refinerías, pero no están operadas. Hay que reconocer que ellos están haciendo algún esfuerzo por poner a funcionar la refinería de Palito y la de Cardoni. En la del Palito, ellos lograron arrancar el craqueador catalítico, que es el corazón mismo de la refinería, y llegaron a producir 20.000 barriles diarios de gasolina. Intentaron aumentar eso y empezó un problema de vibraciones y de fugas en la planta y tuvieron que paralizarla. Estuvo varias semanas paralizadas y lograron volver a arrancarla. Pero ahí tienen otra vez los problemas de fuga, con lo cual apenas están produciendo una cantidad ínfima de gasolina que no alcanza ni para cubrir la demanda de Valencia. En la refinería de Cardón, que es la segunda más... Ellos, o los técnicos iraníes y los repuestos iraníes, han tratado de arrancarla también. Pero también han tenido problemas de fugas y también han tenido ponatos de incendio. En el Palito, por cierto, hubo un conato de incendio hace apenas dos o tres días. Sin embargo, ellos insisten en arrancarla y pusieron a producir alguna nafta en la refinería de Amuay, la más grande del país, que desde el 2012 tuvo aquel accidente pavoroso en el que murieron casi 50 personas y 200 heridos. En este momento quieren producir alguna nafta y utilizar esa nafta para enviarla a Cardón y en Cardón producir gasolina. Todavía no lo han logrado. De alguna manera uno quiere que lo logren, porque es terrible lo que está ocurriendo con la gasolina en Venezuela. El país, terrible, ya no cuenta con un ingreso petrolero. El ingreso petrolero es una combinación de cuánto petróleo se produce, a qué precio se vende, y ambas variables están por el suelo. La gasolina, pues como no producimos gasolina, la que producimos es una cantidad ínfima, pues la escasez está otra vez gravitando sobre Venezuela, en el interior y en Caracas también. La gasolina que llegó de los tanqueros de Irán, que llegaron hace varias semanas, pues mira, ya se acabó. Y venían ahora cuatro tanqueros más de Irán, que eran el Petunia, el Vela, el Bering, y no recuerdo el nombre del otro, Petunia, Vela, Bering, en fin. Pero la carga fue incautada por un tribunal del Distrito de Colombia. Irán niega ser propietario de esos tanqueros, lo cual yo creo que es verdad. Yo creo que esos tanqueros tienen otros propietarios. Pero la carga sí la estaban enviando ellos a Venezuela y fue incautada. El hecho es que no está llegando gasolina a Venezuela. Pero el problema no es solo la falta de gasolina, como tú acabas de decir, no hay agua, la luz casi, diría yo, intermitente, sobre todo en el interior, los servicios públicos caóticos, caóticos, la inflación más alta del mundo, la contracción económica más alta del mundo. Bueno, esa es la situación que describen esas encuestas, que yo no las he visto, pero que me encantaría verlas, por cierto. Es que la radiografía es la radiografía de un país colapsado, como no habíamos visto en América Latina. Habíamos visto cuando los países monoproductores y el renglón caía. Pero aquí es el colapso total de un país, es decir, un país que se desmoronó, se desmoronó en todos los renglones, en salud, en alimentos, en abastecimiento, absolutamente en todo. Y lo grave de esto es que esto se va haciendo cada día peor, ¿no? Sí, así es. Así es. Porque no hay ninguna solución en puertas de mantenerse al esquema político. Mira, lo doloroso de esto es que Venezuela, entre 1920 y 1940, 1980, perdón, 60 años seguidos, fue la economía más rápido de crecimiento del mundo. Llegamos a ser el mayor exportador mundial de petróleo, llegamos a ser el primer exportador externo de gasolina hacia los Estados Unidos. Llegamos a tener, bueno, éramos el país más rico de la América Latina. ¿Qué pasó? Estamos regresando hacia lo que había sido Venezuela en el año, a principios del siglo XX, en el año 1900. Éramos junto con Haití y Nicaragua los tres países más pobres de la América Latina. De ahí pasamos a ser el más rico y ahora volvemos a ser junto con Haití y Nicaragua los países más pobres de la América Latina. Esto es incomprensible. ¿Cómo es que han podido destruir un país que era próspero, que tenía problemas? Claro que tenía problemas, pero increíble lo que está ocurriendo. Y además sobre esta cosa terrible se arroja la pandemia sin que el Estado tenga los recursos, los medios, las posibilidades de enfrentarla. No, y bajo el tutelaje misterioso cubano de qué es lo que debe decir, qué es lo que no debe decir, cómo lo debe llevar y cómo lo debe llevar, al cual Maduro, si hay alguien dispuesto a cuanta soquetada inventa la Habana y él la va a seguir, es Maduro. Maduro no se ve sin la Habana. Es sin duda. Bueno, sin duda, porque además de sobrevivir, de supervivencia, él está aislado del mundo, 60 países reconocen es a Guaidó, su economía es deplorable, realmente deplorable, los problemas son un listado gigantesco que refleja en la encuesta que tú acabas de citar, pero ellos se mantienen. Se mantienen porque hay, bueno, esa asesoría, digamos, esa franquicia que Cuba colocó en Venezuela, que sirve nada más que para que ellos se mantengan, pero no sirve para que el país se mantenga. Mira, José, tengo que hacer una pausa, pero al regreso, ¿cómo te has imaginado tú cómo puede ser de ocurrir un cambio violento en Venezuela? ¿Cuál sería la medicina adecuada para tratar de buscar una normalidad en el país y poner una economía que rinda beneficios para la mayoría de la colectividad? Bueno, te lo digo porque hay ahorita una seria disputa con China, de los Estados Unidos, la gran pelea, para que estemos claros, es Washington versus Pekín, Away, entre otras, pero aquella mano barata que cautivó y se llevaron para allá una cierta tecnología, bueno, los Estados Unidos, y creo que una política de ambos partidos es recuperar eso y establecer la fábrica en el mundo occidental y en América Latina. Y, por supuesto, una condición extraordinaria tendría Venezuela en las condiciones que está. Entonces, me gustaría que habláramos sobre eso después de esta pauta, José. Breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!